Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir Corazón sin miedo, que niñó el gigante en la fe Que dicha es caer con este grito, que viva Que viva Cristo Rey Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Corazón Cristero Hoy vamos a hablar de la encíclica que emite la Santa Madre Iglesia sobre la guerra cristera La Iglesia Católica como madre y maestra, siempre a través de la historia Ha dado respuestas a los fieles sobre los acontecimientos que se viven a través de los siglos Y que dan en su magisterio Son enseñanzas útiles para consultar y seguir en todo momento Como ejemplo, podemos mencionar sobre distintos hechos los siguientes documentos Encíclica In Eminenti de Clemente XII Humanum Genum de León XIII Son respuestas claras por parte de la Iglesia, entre otras escritas Que condenan la masonería Divini Redentoris de Pío XI Que condena el comunismo marxismo, entre otras Mit Brenner del Sorge, de Pío XI Es una encíclica escrita para el pueblo alemán Incluso escrita en alemán Que condena el nazismo o nacionalsocialismo Humane Vite de Paulo VI Se emite en momentos difíciles de la revolución sexual Contra los métodos anticonceptivos También tenemos como último ejemplo Evangelium Vite de Juan Pablo II Condena el asesinato de bebés en el diente de su madre Y acusa que el conocimiento científico, genético y biotecnológico Son puestos al servicio de la agresión y menosprecio de la vida humana En la encíclica, la misma condena moral Concierne también a procedimientos con embriones y fetos humanos Unos obtenidos por aborto y otros Mediante la fecundación in vitro para ser utilizados Sea como abastecedores de órganos o tejidos Para trasplantar en tratamientos de algunas enfermedades O en la industria cosmética o de alimentos En verdad, dice la encíclica La eliminación de criaturas humanas inocentes Aun cuando beneficia a otras Constituye un acto absolutamente inaceptable Como podemos ver La iglesia va dando respuestas Y firmes a todos los católicos Con nuestro caminado ¿Qué pasa en el caso de la persecución religiosa en México? No fue la excepción El Santo Padre Pionce El 18 de noviembre de 1926 Publica la encíclica Iniquis Aflictisque O Injustas y Afligidas En la que protesta contra el gobierno Narra los hechos, acciones Y reconoce a los principales grupos Que defiende nuestra fe Y que expresa en la introducción Que no haya otro remedio Sino de algún especial auxilio De Dios misericordioso Para las condiciones Iniguas y aflictivas En que está el catolicismo De la República Mexicana También expresa En el mismo párrafo Que pudo haber sido escrito Hoy mismo Porque la historia se repite Las batallas son distintas Pero el enemigo es el mismo Y si en los tiempos primitivos De la Iglesia Y en otras ocasiones Se han cometido atrocidades Contra los crímenes Tal vez en ninguna parte Y en ningún otro tiempo Sucedió que Desechados y violados Los derechos de Dios Y de la Iglesia Y sobrepuesta Con el objeto de expulsar La arbitrariedad Cierta especie legal Con artimañas premeditadas Unos pocos Han quitado la libertad A la mayoría Sin ninguna consideración Para con los ciudadanos Y sin ningún miramiento A los méritos De los antepasados Démonos cuenta Cómo la manipulación Y manejo de la mentira De unos pocos No sólo de estos momentos Son las artimañas Constantes contra nuestra fe Bien advertidas Para su santidad El Papa Pio XI Ordena a la Iglesia Oraciones Por los mexicanos Y escribe Pues dirigir Y acomodar Las circunstancias De las cosas Y de los tiempos Por medio del cambio De las opiniones Y los ánimos De los hombres De manera que sirvan Para el bien De la sociedad humana No es propio De los mortales Sino del ser divino El cual Es el único Que puede poner fin Y término A tales vejaciones Pio XI Nos está describiendo La batalla espiritual Que hoy continúa Y se necesitan Nuestras oraciones Ayuno Penitencia Rociario Son nuestras principales Armas El encíclica Acuse Reconoce Que la lucha De la Iglesia Católica En México Tiene una historia Y escribe Los gobernantes De la República Mexicana Por su despiadado Odio contra la religión Han continuado Urgiendo Sus malas leyes Con más Sacritud Y fiereza Puesto que Fortalecidos El clero Y la multitud De los católicos Por las más abundantes Eocución De la gracia divina Para resistir Pacientemente Han dado de sí Tal ejemplo Y espectáculo Que nosotros mismos Con solemne Documento De la autoridad Apostólica Lo colocamos A la luz De todo el orbe Católico Con toda razón Y justicia Identifica En la guerra Cristera Un enemigo Similar Al que sufrió Francia En su revolución La masonería Y los intentos Intentos De generar Una iglesia Apóstata Controlada Por el Estado Describiéndolo así El mes pasado En el día En que Ante una gran Concurrencia De fieles Decretamos El honor De los beatos A los mártires De la revolución Francesa Nuestro pensamiento Volaba espontáneamente Hacia los católicos Mexicanos A los cuales Asistía El mismo Deliberado Propósito Que aquellos Es decir Resistir A la pasión Y violencia Ajena Antes que apartarse De una Unidad De la iglesia Y de la autoridad De la sede apostólica En estas luchas De la santa madre iglesia Reconocen Su encíclica A la divina Providencia Escribiendo Nunca ha faltado A través de los siglos Una descendencia Noble y generosa Dispuesta a luchar Y a padecer Y a morir Por la santísima Libertad De la fe Sobre los ataques Del gobierno Contra la iglesia Pionce Repasa los principales Puntos Desde los Antecedentes De la ley Calles Enlistándolos Así Sobre la Constitución De 1917 A la iglesia Ningunos derechos Le queda Como condena Como condenada A muerte Y ningunos derechos Puede adquirir En el futuro Se da a los magistrados La potestad De interponer Su autoridad En los asuntos Del culto De la disciplina Interna De la iglesia Los ministros Sagrados Quedan comparados Con los Obreros Y demás Empleados Son Con esta Diferencia Que aquellos No solo deben Ser mexicanos De nacimiento Y no exceder Un número Determinado Que deben Definir Los legisladores De cada uno De los estados Sino que también Se ven privados Con sus derechos Políticos Y civiles A manera De hombres Fascinerosos O insanos De igual manera Se limita A la iglesia Con lo siguiente No es permitido En México Pronunciar Los votos Religiosos Ni la existencia De órdenes Y congregaciones Religiosas No es lícito Ejercer El culto Público A no ser Dentro De los templos Y bajo La vigilancia De los gobernadores Los mismos templos Se consideran Propios De la nación Y por el mismo Título Los palacios Episcopales Canonicales Los seminarios Las casas Religiosas Los hospitales Y todas Las instituciones Dedicadas A la beneficencia Son sustraídas A la iglesia La iglesia Ya no Tiene dominio Sobre ninguna Cosa Y todos Los bienes Que poseía Cuando la ley Se promulgó Fueron Adjudicados A la nación Dándose A cualquiera Denunciar Lo que la iglesia Parecía Poseer Por medio De otro A este Derecho O acción Con el objeto De fortalecerlo Se ha prevenido Por la misma Ley Que le asiste La mera Presunción Hay libertad De enseñanza Pero con estas Condiciones Que a los sacerdotes Y a los hermanos Religiosos No les es lícito Enseñar Ni dirigir Las escuelas De primera Enseñanza Y que la Instrucción De los niños Aún En los colegios Privados Debe estar Huérfanos De la religión El gobierno Busca A toda Costa Descristianizar A la sociedad Mexicana Aunque los Obispos Aconsejan Mitigación Y a causa De ello El clero Y el pueblo Tuvieron Infinita paciencia Se perdió Toda esperanza De tranquilidad Y de paz El Santo Padre Protesta Ya que Por la ley Promulgada Por el presidente En julio De 1926 No le queda A la iglesia Nada de los Derechos Y de la libertad El ejercicio Del sagrado Ministerio Se haya impedido Y castigado Con penas Severísimas Como un Crimen capital Todo aquel Que quiere Obedecer A los mandamientos De la Santa Madre iglesia Es culpable Privado De los Derechos Comunes Y llevado A la cárcel Pública Con los Criminales Y bien Describe En la encíclica Lo que como Iglesia Vivimos En cada Época A la persecución Se siguen Las injurias Pues acostumbran Unas veces A recriminar A la iglesia Ante el pueblo Otras Por medio De impudentísimas Mentiras Pronunciadas En los discursos Públicos Quitando A cualquiera De los Nuestros La potestad De hablar Y de rebatir Con escarnos Incurias Otras Por medio De revistas Y de diarios Enemigos De la verdad Y de la acción Católica Y hoy Podríamos añadir En las redes Sociales Y demás Medios De comunicación Y afirma Con voz firme El Santo Padre Pero nosotros De nuestra misión apostólica Levantaremos la voz Y la pasión De los adversarios Por un lado Y la heroica virtud Y la constancia De los obispos Y de los sacerdotes De las congregaciones Religiosas Y de los laicos Por otro lado Séparas de todo El orbe católico De labios Del padre común Casi En cada una De las ciudades O estados Copiando Los postulados Que impusieron En la revolución Francesa Se ha determinado Y limitado Al mínimo El número De los sacerdotes Destinados A desempeñar Las sagradas Funciones Los cuales Además No pueden Desempeñarlas Si no están Inscritos Ante el magistrado Y han obtenido Permiso del mismo En algunas partes Tales son las condiciones Que se han puesto Para desempeñar El misterio sagrado Que si no se tratase De una cosa Tan lamentable Movería risa Así lo exclama El Santo Padre Por ejemplo Que los sacerdotes Tengan una edad Determinada Que hayan contraído Matrimonio civil Y que no bauticen Sino con agua corriente En cierto estado Se ha decretado Que dentro de sus límites No haya más Que un obispo Por lo cual Los otros dos Obispos Han debido Desterrarse De sus propias Diócesis Forzados Por la condición De las cosas Algunos otros Obispos Han debido salir De esta sede Episcopal Otros han sido Llevados a los jueces Muchos han sido Detenidos Y los demás Están a punto De serlo De igual manera El Papa Redactó De manera Clara La maquinación Utilizada En México A través De amenazas Para imponer Los intereses De unos pocos Que hoy A un siglo De estos Siguen Aún vigentes De todos Los mexicanos Que se ocupan En la instrucción De la juventud O en otros Oficios públicos Se les ha preguntado Si están con el Presidente de la República O si alaban La guerra hecha A la religión Católica Y han sido Obligados A sí mismos Bajo pena De ser apartados De su oficio A participar En compañía De los soldados Y de los obreros En cierta Manifestación Organizada Por la Asociación Socialista Que llaman El obrero Regional Mexicano Esta manifestación Organizada En México DF En las demás Ciudades Del mismo El mismo Día Y disuelta Después De impíos Discursos Dirigidos Al pueblo Tuvo como fin Que Después De haberse Llenado A la iglesia De injurias Se aprobara En medio De clamores Y aplausos Populares La acción Y los trabajos Del mismo Presidente Y no por aquí La arbitrariedad Y crueldad De los enemigos Hombres y mujeres Que defendían La causa De la religión Y de la iglesia Ya sea De viva voz Ya con escritos O pequeños Comentarios Han sido llamados A juicio Y encarcelados Asimismo Han sido Encarcelados Íntegros Capítulos De canónicos Con ancianos O enfermos Los sacerdotes Y otros Del pueblo Han sido muertos Sin misericordia Alguna En los caminos En las plazas Frente a los templos En la defensa De la fe católica El papa Reconoce Como los obispos Sacerdotes Y fieles Se han organizado Para defender La fe Admitir La ley Calles Era lo mismo Que negar La iglesia Y entregarla A los gobernantes De los estados Preferían Abstenerse Del culto Público El cual Quedó Totalmente Suspendido A partir Del último Día Del mes De julio De 1926 Y como Los gobernantes Mandaron Que los templos Se entregaran Y quedaran A la custodia De civiles Elegidos Por el presidente De cada municipio Se decidió Que ningún sacerdote Entrara En aquellos templos Que dejaban De estar En posesión De la iglesia Hubo intentos Por parte Del episcopado Mexicano Para frenar La persecución Religiosa Primero Buscaron Al presidente Pero encontraron Una respuesta Llena de ira Y de odio Hacia la iglesia De igual manera Lo hicieron Con el congreso Con el apoyo De escritos Firmados Por laicos Quien Respondió Que los obispos Carecían De personalidad Jurídica Para solicitar Tal súplica La valiente Actitud De los sacerdotes Fue un gran ejemplo Para la iglesia Universal Incluso Pío XI Lo documenta Y lo hace Imborrable En la encíclica Escribiendo Lo siguiente Los sacerdotes Por su parte Imitaron Maravillosamente Hicieron Y hicieron Suya La constancia De los obispos En medio De las mayores Calamidades Los ejemplos Agregios De virtudes Que ellos Nos han dado Y de los cuales Hemos recibido Nosotros Grande consuelo Los proponemos Y los Alabamos Ante todo El universo Católico Porque son Dignos De ello Y en este Asunto Cuando pensamos Que a pesar De que en México Se han utilizado Todos los Artificios Y que todo El esfuerzo Y todas Las vejaciones De los adversarios Se han dirigido Principalmente A este Punto Es decir A que el Clero Y el Pueblo Se aparten De la Jerarquía Sagrada Y de la Sede Apostólica Y que sin Embargo De todos Los sacerdotes Que pasan De cuatro Mil Solamente Uno u otro Ha faltado A su Obligación No hay Nada Que no Podamos Esperar Del Clero Mexicano Pues Estos Ministros Sagrados Unidos Estrechamente Entre sí Obedecieron Reverente Y libremente A los Mandatos De sus Obispos Aunque Esto Lo más De las Veces No podía Hacerse Sin grave Perjuicio Para ellos Ellos Mismos Como no Podían Vivir De su Sagrado Ministerio Y por Y por otra Y por otra Como la Iglesia Reducida A la Pobreza No Tenían Con Qué Sustentarlos Debieron Sobrellevar Con paciencia Y fortaleza La pobreza Y la Miseria Celebraron Misas En privado No dejaron De atender Las necesidades Espirituales De los Fieles Hasta Donde Podían Además Con su Ejemplo Con sus Consejos Deshortaciones Procuraba Levantar El Ano Por ello Siempre Que fue Necesario No dudaron En sobrellevar Con rostro Sereno Y con Fortaleza De ánimo La cárcel Y la Misma Muerte Muchas Cosas De esta Persecución Se han Callado Pero el Papa También Subraya En la Historia Los Esfuerzos De los Fieles Católicos Mexicanos Que en El Momento Entendieron Muy Bien Que la Libertad De la Iglesia No Puede Depender De la Decisión De unos Pocos Si no Debe Ser Regida Por Leyes Justas Reconoce También El Esfuerzo Y Heroísmo De las Organizaciones Que han Defendido La Fe Y La Libertad Religiosa Como Los Caballeros De Colón Unión Nacional De Padres De Familia La Liga De La Defensa De La Libertad Religiosa Junto Con La Acción Católica De La Juventud Mexicana Unión Femenina Católica Mexicana Y Demás Grupos Que Enfrentaron Al Gobierno Su Santidad Enlantece A La Juventud Resumiendo Su Entrega En Las Siguientes Palabras Venerables Hermanos Aquellos Adolescentes Y Jóvenes Hay Algunos Y No Podemos Contener Las Lágrimas Que Llevando En Las Manos El Rosario Y Aclamando A Cristo Rey Sufrieron Espontáneamente La Muerte A Nuestras Jóvenes Llevadas A La Cárcel Se Les Ha Tratado También Con Injurias Indignas Pion Pion Se Manda Un Mensaje A Todos Los Mexicanos En El Que Explica Si Todos Aquellos Que En La República Mexicana Se Enseñara Se Enseñan Contra Sus Hermanos Y Ciudadanos Los Cuales No Sonreos De Ningún Crimen A No Ser De Guardar Las Leyes De Dios Reconocieran Y Confesaran Que Cuanto Hay En Su Patria De Civilización Y De Cultura Y De Humanidad Cuanto De Bueno Cuanto De Bello Ha Nacido Sin Duda De La Iglesia Con Gran Trabajo Consiguieron Que No Solamente El Esplendor Del Culto Divino Y Los Beneficios De La Fe Católica Sino También Las Obras Y Las Instituciones De Caridad Y Finalmente Los Colegios Y Las Escuelas Para Enseñar Las Letras A Los Indígenas Y Para Cultivar Las Disciplinas Sagradas Y Profanas Y Las Artes Liberales Y Oficios Abundarán En Aquella Extensa Región Cierra La Encíclica Pidiendo Intercesión A La Santísima Virgen María De Guadalupe Y Dando La Bendición Apostólica México Muchas Gracias Por su Atención Que Viva Cristo Rey Un Chau Viva Un Chau Do Atención Gracias por ver el video.